antes, esto sinceramente es gracias a la gente que me lo pasó por Instagram porque si no, no me hubiera enterado grande el que me lo pasó, creo que se llamaba Oscar, uno de ellos no me acuerdo cuál había sido, pero me pasó el primer vídeo y el segundo pero sí, bueno, no sé cuándo se estará publicando esto en el canal tercero, pero en el canal principal también se vino otra cosa, también se vino otra cosa en el canal principal también hay cositas creo que publicaré el vídeo a las 8 y algo si, si, Tramen Games, calma, calma, calma eso está en el canal principal, pero me pasasteis este vídeo de Javi Oliveira ahí está y vamos a ver qué ha dicho Grefg sobre los iPods, que ya va a ser un año amigos quien le iba a decir, un año desde el tema de los iPods de Grefg desde que explotó todo, sí, creo que fue en septiembre octubre del año pasado, más o menos si os acordáis hice un vídeo, creo que en el canal principal o dos la época dorada, chavales la época dorada ahí está vamos a ver qué tal de carritos no sé qué ha dicho de Grefg a Billy Beira nos dará de comer, chavales no pasa nada amigos, cómo estáis me acaba de avisar Aiden de una cosa que de ser verdad voy a flipar me acaba de chivar Aiden una cosa que de ser verdad pero claro, cómo lo veo porque este chaval de Grefg está en directo al amigo va, yo me sé el truco, para rebobinar los directos de Twitter ya lo tengo rebobinado de ser verdad puede ser una nueva era puede ser una nueva era en la que de Grefg esté cambiando y nos caiga bien en el 38-20 vamos allá familiar, recordaros a todos por favor he subido vídeo al canal hey chavales tenéis que ser así oye, hoy vamos a comer gracias a grande Carlitos vamos a comer también gracias a de Carlitos ahí está muy bien y tú guapetón grande Carlitos vamos a comer también gracias a Carlitos pero gracias al chaval que me pasó esto así que pasármelo por Instagram ser buenas personas si tenéis algo que creáis que podemos reaccionar en directo pasármelo obviamente obviamente ahí está yo recibo mensajes pero esos son buenos dan para contenido hoy como gracias a las personas que me lo dijeron por Instagram alguna vez te llegó esa publicidad de Airpods hombre, a mí no yo no soy yo no soy como esta gente principal está en la puta mierda el vídeo porque es el tema de Ricky y Eric que ya está más que quemado y la gente ya no me quiere ni ver pero hombre lo ha editado Gessito ir a verlo no seáis así ir a verlo que lo he editado Gessito iros todos darle like al vídeo poneroslo de fondo como hacen las señoras y si no queréis verlo no lo veáis que triste ¿no? que lamentable ha quedado ¿eh? como he robado ahí oye por favor Javi nos está alargando el vídeo para llegar a los 8 minutos ¿eh? ahí está nada me voy a encontrar con usted de sorpresa ¿qué tal yo, Nathan? a partir de ahora todo lo que enseñe tiene que ser brutal y es por eso chicos que yo muchas veces me compro cosas de ciertos influencers o sea gente a la que admiro yo me meto y sin saber que soy yo sin que ellos sepan que soy yo a lo mejor me compro su merchan a lo mejor me compro su ratón o a lo mejor me compro algo que han promocionado porque quiero ver si de verdad están promocionando algo algo de verdad bueno porque a día de hoy es para mí una de las prioridades joder como me estoy arrancando a hablar ¿estás bebiendo Red Bull en una botella? no, será agua ¿no? está hablando de las promos ¿vale? no sé cómo habrá empezado me pasó una vez que saqué camisetas Grefg me compró una lo sé porque se envió a Andorra y todo lo que se envía a Andorra es para Grefg entonces sí eso es lo puedo decir que es verdad totalmente cierto cuando saqué camisetas allá por 2003 ahí está espectacular de pico grande esa tú ir viendo si las cosas que venden los demás son de calidad o por lo menos que promocionan cosas de calidad no sé con qué objetivo si es para no caer él o si para ver si sus compañeros se preocupan de promocionar cosas guapas muchos decís en el chat lo de los audífonos bueno lo de los air ¿sabes que tendrás algún día público como la señoría? o sea gente mayor a 40 o 50 años pero gran parte hombre en un futuro imagino que sí en plan cuando crezca cuando crezca obviamente si yo crezco vosotros también vais a crecer es lógico ¿no? si yo crezco la gente que me está viendo va a crecer conmigo y va a llegar un punto en el que obviamente pues vamos a ser más grandes es lógico pero no sé en plan yo teniendo 20 y pico y así que me vea gente de 40 o 50 seguramente haya obviamente está ahí las estadísticas pero que predomine no creo porque mi contenido no está centrado en eso no sé no sé no sé creo yo tienes que comprarte los airpods hora tarde amigo hora tarde ahí está hora tarde ahí está muchas gracias Cami muchas gracias Cami por los cuatro meses muchas gracias Cami bueno ahí está cuatro meses ahora ya estás puesta en la pizarratoria muchas muchas gracias por el gente que te jara de ver hombre omega es normal obviamente pero hay gente que es real y que va a estar aquí desde el principio hasta el final como lleva viendo gente desde el principio ahí está grande Cami yo que sé Cami o gente que lleve suscrita desde que tengo 20 años o 21 pues cuando crezca igual todavía siguen suscritos es que es así esto nunca había pasado vamos a ser de las primeras generaciones de streamers entre comillas que joder vais a crecer conmigo si no muero eso es importante amigos tengo que vivir para contarlo tengo que vivir con todo esto de lo que pasó con Dallas y tal no voy a retomar lo de los airpods me arrepiento de promocionar esos airpods por supuesto que sí lo cambiaría de hoy por supuesto que sí pero es que claro ahí yo promocioné con unas condiciones que luego la empresa que había detrás no se cumplieron y todos nos vimos afectados y grande el panacota por los nueve meses ahí está genio tren del high levántate y tírate un peito en el micromeo entonces todos nos vimos afectados dice a ver voy a ver si existe a día de hoy algún clip en el que Auron promocione los airpods no va a existir ningún clip es que me gustaría enseñaros la diferencia vale porque por ejemplo Auron también cayó me acuerdo me acuerdo ahí está que cree que más o menos va a ser de confianza si pagaban así es que sacaban buen beneficio la verdad guapo urgente me hace falta que me respondan nada más una pregunta Greg te ha acusado eso se lo escribió Dalas me acuerdo me acuerdo de reaccionar aquí en directo por si no lo sabéis la empresa de los airpods era de Shooter y creo que de Salva también por eso hubo toda la movida Shooter y Salva pues tenían esa empresa de dropshipping y obviamente pues contactaron con los tops de la plataforma ¿quién es? pues Grefg, Auronplay y más gente Auronplay pues también colaboró lo que no sé si obviamente fue tan heavy como lo de Grefg porque yo me acuerdo que Grefg cuando lo patrocinó dijo que daba a entender como que eran verdaderos creo que Auronplay no lo dijo tan heavy no lo dijo textualmente o daba a entender 100% que los ya los airpods eran verdaderos pero creo que Grefg la lío ahí es donde la lío vaya tardaba de 2 a 3 semanas el problema viene cuando mucha gente no lo recibió dentro de ese periodo ojalá tuviera el clip tío durante meses he estado hablando con los afectados uno por uno hasta que yo sepa toda la gente que hizo el pedido por mis historias y recibiera su pedido pero vamos fueron meses de hablar con gente y de estar muy pendiente aquí realmente la estafa es hacer creer a la gente que son originales y que te van a llegar enseguida yo gracias a Dios fui precavido y desde un primer momento dije que eran imitaciones y que tardaban semanas bueno aquí básicamente lo está diciendo Auron ¿vale? para que veáis la diferencia hombre me gustaría tener la historia pero vamos es verdad es real es real lo que está diciendo es real bro es refijo que los airpods eran gratis y pagaba solo por el envío es que eso si era verdad creo eso si era verdad el envío pues era alto pero los airpods como tal eran gratis pagaba solamente el envío eso si he puesto antes chavales que no saben lo que es trabajar lo que vale el dinero y se creen gángsters se creen contratando a Auronplay la de Grace y lo tenemos la de Grace está resubida por todos lados la de Grace está resubida en la historia por todos lados ¿cuánto costaban los airpods? que eran gratis nunca suelo subir este tipo de cosas pero esto nunca suelo subir este tipo de cosas pero esto esto lo tengo que compartir por dios solo 24 horas ¿vale? solo van a estar a la venta en 24 horas por 0 euros ¿eh? esto lo tengo que compartir para mi gente esto lo tengo que compartir para que mi gente no se lo pierda compartir chavales es una maldita locura airpods aquí tenéis lo grave ¿no? mirad airpods ¿vale? 199 no airpods no y airpods airpods no y airpods lo pone aquí lo que me toquen los cojones y lo que realmente me parece súper gracioso es que ponga 199 tachado y luego 0 euros eso es lo que me parece curioso en plan no sé si pusiera 19 euros tachado 0 euros ahora pero 199 tachado y luego 0 euros ¿sabéis por qué hacen eso? ¿no? obviamente para que te piense que son los verdaderos 100% 100% claro porque tú dices es que así antes costaban 20 no eran los verdaderos es que igual son verdaderos y estoy aquí aprovechando la vida obviamente no llaman y airpods 99 tachado 0 euros ahora 199,00 esto es limitado este precio 5 pares como máximo y tú podías comprar 28 pares o sea fíjate tú lo que es esto estos no eran condiciones porque si no todo el que lo anunció lo hubiera hecho así haciéndolo pasar bueno la página en sí era para meterle un pollazo a la página o sea la página te está anunciando los auriculares como si fueran originales el problema es Grefg de no decir que eran falsos airpods ¿quién no quiere unos airpods? si lo estaba buscando hasta yo ¿quién no quiere unos airpods? por 0 euros valorados en 200 euros es que encima está haciendo hincapié si tú no quieres que la gente se crean que sean originales tú dices oye que son imitación no te pones a hacer hincapié en que eh que valen 200 euros puede ser Grefg pues porque solo pagas el envío lo único malo es que te meten la presión de que tienes un contador lo único malo es que te meten la presión y tú que poca vergüenza tío ganando el contador chavales ganando esa millonada ¿qué necesidad tiene este niño de hacer esto tío? me he pillado 5 que como veis aquí es el máximo dárselos a mi familia es una oferta de la hostia y os dejo la web deslizando porque seguramente de Grefg se compre auriculares que le cuesten 0 euros pero es que veis tío lo que pasa que está bien que te puedes haber equivocado que la avaricia te ha cerrado lo que te salga del carajo tío ¿por qué no reconoces tu error? si de verdad te arrepientes de algo nunca se le ha notado un ápice de sentirse mal por eso se siente mal de que la gente piense mal de él de Grefg no se arrepiente de haberlo hecho se siente mal de que tenga mala imagen él mira aquí está el de Auron mira de Auron para que veáis la diferencia escuchad eh para que luego Grefg vaya diciendo no es que Auron también lo hizo escuchad amigos he encontrado una web donde venden airpods de imitación evidentemente pero a 0 euros solo pagas el envío que son 9 euros y te llegan a casa de 2 a 3 semanas yo me cogí unos cuantos así que desliza y aprovecha lo mismito pero de todo dice que cuestan 9 euros en realidad no anda mintiendo diciéndole a la gente tipo ah si están a 0 euros y ni siquiera decir el precio del envío dice específicamente son de imitación y luego cuando vio que esta basura de estafa no andaba mandando ni siquiera el producto ni aunque fuera de imitación él mismo con el dinero que le pagaron por hacer esta promoción le pagó a la gente así que querido Grefg mucha diferencia en aquella época a mi me salpicó toda la mierda y parecía que solo yo había promocionado los airpods y si yo os cuento la cantidad de influencers que promocionaron esos airpods que sigue lavándose las manos tío Javi él hizo la promo porque la página tenía un contador eso es más fuerte que sí, sí, sí pero que escúchame que sigue a día de hoy todavía ¿veis como no se arrepiente? yo lo hice pero bueno lo hicieron mucha gente si mucha gente come mierda yo también me la como eso no quiere decir que sea malo porque mucha gente lo hace habrá que ver cada uno como lo promocionó ya hemos visto la de Auron es otra cosa muy diferente pero no quiero retomar ese tema ¿por qué? porque no te interesa porque no te arrepientes lo único que te pesa es que te haya creado mala imagen y que para eso no tengas explicación es lo único que te pesa tío tienes la cara como el cemento lo que te pesa también es la cara que la tienes muy dura tío no se disculpa una puta mierda sinceramente se aviva de nuevo y no queremos o sea no quiero meterme en ese salseo y ya es cosa del pasado sí porque a ti te interesa sí que fue algo de gref, 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 gref y no sabéis todo lo que había por detrás de la cantidad de gente involucrada y gref y sus coleguitas el shooter el sarva los de siempre los mismos caradura de siempre por no llamarlos de otra manera los mismos caradura de siempre los que cogen los cochecitos están andando por culo la andorra yendo a la velocidad que no tienen que ir y los que siempre están haciendo este tipo de mierda qué cantidad de gente ahí hemos visto la de Auron son imitaciones chavales pero si lo queréis comprar están a cero euro pagando el envío que son nueve euros ¿cómo coño vas a decir que hicieron lo mismo? sí claro si tuvieras la excusa de que te obligaban a decir eso en plan no es que en la campaña me decían que tenía que decir que eran los airpods originales o darlo a entender pero no Auronplay se vio que dijo lo que le salía de los cojones igual es que Auronplay es dios y le dijeron bueno tú di lo que quieras tú di lo que quieras amigo tú da igual lo que digas que va a venir gente por tu parte da igual lo que digas pero es que eso es lo que no entiendo ¿por qué das a entender que son verdaderos? obviamente sabes de eso para que no lo son es que está tochado 199 y te cuesta cero euros ¿en qué mundo vivimos? estamos locos de la cabeza hoy tío a día de hoy 6 de octubre de 2021 sigue con la misma mierda de excusa tío un fallo de los influencers como tal sino de la gente que había detrás pero eso ya pasó y es otro tema y precisamente en ese caso en concreto yo dije tío es que cuando promocione algo tengo que estar totalmente seguro que la gente cae por detrás y que el producto es realmente bueno porque si no luego te cae una cantidad de mierda que puto alucinas por la mierda que te caiga me tengo que asegurar que el producto sea bueno no porque no quiero engañar a la gente no porque no quiero que la gente se gaste la pasta y luego no les llegue no no por la mierda que te cae encima tío este chaval este chaval es la hostia y bueno pues a base de esas hostias te vas dando cuenta de cómo funciona te vas dando cuenta del mundillo y aprendes de tus errores aunque evidentemente es una pena porque hay mucha gente que se queda en el pasado y recuerda eso un cara dura el año pasado la verdad chaval es que estuvo lleno de estas cosas el año pasado fue una puta locura de salseos y de mierdas el 2020 estuvo repleto este 2021 nuevo tanto el 2020 tuvo de todo tuvo de todo hubo mil salseos el año pasado entre gente top una locura pero bueno ya digo es que cagada cagada yo creo que es por confiar en que no debes confiar los que seguimos desde hace mucho tiempo a Grefg yo creo que antes se llevaba bien con Salve y con Suter y obviamente pues después de esto claro que está claro lo que pasó le engañaron se rieron en su cara se rieron en su cara le mearon un poquito le limpiaron pero claro el olor sigue quedando para su builder la guión y entonces hay un pepato